hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer un cierre de emergencia de windows 11 lo primero hay que tener en cuenta que si estamos trabajando en algún proyecto y no lo hemos guardado no vamos a perder bien el truco es el siguiente tenemos que pulsar las teclas control más al más suprimir aquí tenemos algunos ejemplos vamos a ver esta imagen donde se ve claramente que teclas son por si no las saben luego saldrá una pantalla como ésta más o menos esperamos que hacer clic sobre el botón de apagado pero manteniendo la tecla de control pulsada que en la que está en la parte inferior izquierda es nuestro teclado con eso nuestro ordenador se apagaría inmediatamente ya que sería lo que llaman un apagado de emergencia nada más es otro tutorial facilito espero que os haya gustado sobre todo que os sirva y agradeceros mucho la visita cuidados y